Hola, yo soy Marco de marcoayuso.com y en este video quiero platicar de cómo las cosas que más temes hacer, las cosas que más te da miedo hacer, son las cosas que más necesitas hacer en tu vida. Piénsalo, cuántas situaciones hay, cuántas cosas, cuántas conversaciones, cuántos cambios en tu vida te da miedo, temes hacerlo, pero también piensa que si los hicieras, si realmente enfrentaras esas situaciones, el impacto tan positivo y tan grande que tendrían en tu vida. Piensa en conversaciones, en citas con médicos, en enfrentar ciertas situaciones, en hablar con tu pareja, hablar con tu jefe, aventarte a renunciar, finalmente emprender tu negocio, hacer eso que tanto temes, que tanto te da miedo, que tanto temor te genera, en realidad van a ser cosas que van a tener un impacto muy grande en tu vida. Analízalo, qué cosas necesitas enfrentar, a qué cosas te da miedo enfrentarte, te da miedo pararte frente a ellas y ve cuánto impacto podrían llegar a tener en tu vida. Cuando lo ves de esa manera, entonces te vas a dar cuenta que no tiene ningún sentido seguir teniendo miedo. Está bien, el miedo no es malo, sentir miedo no te hace ser una mala persona, lo que no se vale es que ese miedo te aleje y te mantenga quieto y frenado y atorado en tu vida. Si quieres cambiar, si quieres crecer, lo que tienes que hacer es empezar a enfrentarte a esas cosas, especialmente las cosas que te dan miedo, las cosas que te generan temor. Y cuando lo hagas van a empezar a suceder grandes cambios, primero por el impacto que estas cosas van a tener en tu vida, pero también por la confianza y el valor que vas a empezar a sentir contigo mismo o contigo misma. Y eso, eso por sí solo va a ser una gran diferencia en tu vida. Empieza con una sola cosa, no tienes que empezar de la noche a la mañana a enfrentar absolutamente todos tus miedos. Empieza con eso que tanto te da temor a hacerlo, esa conversación, enfréntate a tu pareja, habla con tus papás, lo que sea que te genere mucha ansiedad y mucho miedo, y enfréntalo y hazlo, no pasa nada. Te vas a dar cuenta que ese miedo viene más por las historias que te estás creando aquí arriba que por lo que realmente pueda llegar a suceder cuando lo hagas. Hazlo, date cuenta de lo positivo que puede llegar a crear en tu vida al enfrentarte a tus miedos. Poco a poco muévete a través de estas situaciones y cuando te des cuenta tu vida va a ser radicalmente diferente. Yo soy Marco de marcoayoso.com Dale like, comparte, comenta y nos vemos en el próximo video. Haz lo que te apasiona. ¡Gracias!